¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, a mi canal, un domingo más. Como podéis ver en el título, hoy vengo a hablar de piel luminosa y piel mixta. Cómo conseguir una piel luminosa en una piel mixta y no tener grasa. Y controlar la grasa, porque no tenerla es muy complicado. Bueno, el caso es que he visto la necesidad, o me he visto como la necesidad de haceros este vídeo, no sé si os interesará mucho o no, para contaros un poco qué rutinas o qué productos utilizo yo, mejor dicho, qué trucos utilizo yo para conseguir una piel luminosa, jugosa, pero a la vez fuera de brillos. O intentando controlar los brillos por el tema de que tengo la piel mixta-grasa. Que siga, eso, teniendo vida, pero que no se vea una piel mate, apagada. Es muy difícil encontrar un equilibrio entre esas dos cosas, puesto que en las pieles mixtas-grasas siempre andamos buscando todo lo que nos matifique, que nos controle los brillos y demás. Pero utilizando todo ese tipo de productos, lo que hacemos es contrarrestar la jugosidad y lo vivo de la piel que tiene. Que la piel natural es jugosa, brilla, no es apagada, no es mate. Entonces, os vengo yo aquí a contar cuáles son mis trucos, cuáles son mis productos así favoritos y qué son las cosas que yo utilizo para lucir una piel luminosa, pero intentando controlar la grasa. Voy a empezar porque creo que tengo muchos productos aquí encima y quiero, bueno, pues eso, contaros muchas cosas. Así que, sin más glación, empiezo con el vídeo. Os voy a hablar de como de tres productos o tres pasos diferentes en los que yo me baso para conseguir eso, una piel jugosa y luminosa. El primero de ellos es el cuidado de la piel, si no nos cuidamos una piel no va a lucir bonita. Eso va a pasar con cualquier problema que tengamos en la piel. Si no nos la cuidamos desde la base no va a lucir bonita por mucho que el maquillaje cueste 100 euros. Si tú en la piel la tienes mal, el maquillaje te va a quedar mal, porque se van a marcar mucho más todas esas irregularidades y esas cosas que solemos tener en la piel. Cuando no nos la cuidamos. Porque podemos tenerla cuidada y tener un grano, pero el grano disimularlo, evidentemente, lo que es el bulto no lo podemos disimular, pero sí el color, sí, no sé, pues podemos disimular un poco, por lo menos el grano, aunque se note el bulto. Con eso es lo que quiero llegar, pero seguimos teniendo una piel cuidada. Vale, pues el segundo paso, lo segundo a tener en cuenta es el tipo de base de maquillaje que utilicemos para nuestra piel, para que luzca, pues eso, jugosa y luminosa y demás. Voy a, creo que voy a repetir muchas veces esa palabra durante este vídeo. Y el tercer paso, o el tercer producto que va a contribuir a que tengamos esa piel luminosa y esa piel jugosa son los productos de acabado, tanto en polvo como en crema, como son los coloretes y los iluminadores principalmente. Así que, pues eso, que voy a empezar, porque si no me lío. Empiezo con lo que es el cuidado, los productos que yo utilizo para el cuidado de la piel mixta, para que luzca jugosa. Yo durante mucho tiempo siempre buscaba productos que fuesen muy astringentes, que estuvieran dedicados a las pieles grasas, a las pieles mixtas, que fueran matificantes, etc. Hubo un tiempo en que me iban bastante bien y me gustaba el resultado, pero sí que es verdad que siempre notaba una piel, un color en la piel apagado. Me seguía saliendo grasa, igual que me sigo saliendo ahora, es verdad que antes me salía bastante más de lo que me sale ahora, pero el tono de la piel era apagado, era mate, no tenía brillo, como tal la piel recién limpia no estaba viva, por decirlo de alguna manera. Entonces, en mi búsqueda de los productos he ido cambiando y he ido yéndome hacia productos que fuesen menos astringentes, que fuesen un poco más suaves con mi piel, aunque yo no tenga la piel sensible. Uno de ellos, y bueno, por eso me he comprado el bote gigante, porque es que, no sé, yo creo que me va a costar cambiar de limpiador, y es este limpiador, que es el limpiador de caléndula de la marca Kiehl's, Kiehl's, como se pronuncie, es el S, el limpiador de caléndula. Este limpiador le, bueno, como le veis está entero, aunque ya le he gastado un par de días, y este le he comprado para reponer porque me encanta. Me cuida muchísimo la piel, no me deja ese efecto tenso en la piel después de limpiarme el rostro, después de desmaquillarme, se lo lleva todo, me deja la piel limpísima, pero eso, sin ningún tipo de sequedad, sin ninguna tirante, como por ejemplo otros limpiadores que me dejaban la piel más tirante. Yo noto que, como que con este limpiador, retengo un poco más la hidratación de mi piel, porque yo también tengo mucha tendencia a deshidratarme fácilmente. Y la verdad es que lo primero es limpiar la piel a diario, mañana y noche, mínimo mañana y noche, para poder mantener una piel bonita. El siguiente paso es un tónico. La verdad es que yo este paso no le veo muy imprescindible, pero sí que es verdad que he ido también probando muchos tipos de tónicos, y depende del momento, o sea, del momento del mes en el que esté mi piel, utilizo más el tónico o lo utilizo menos. Siempre me gusta tener uno, y en este caso os voy a hablar de este, que es de la marca Sdor, es el Bid Essential, que es la loción tónica refrescante con agua de uva y de rosas. También tengo el tónico de Caléndula, que va conjunto con este limpiador, pero como es de tónico, le acabo de comprar, le he probado, nada, llevo como mucho una semana utilizándolo, no quiero, o sea, pues sí os lo recomiendo, porque la verdad es que me está gustando, pero este le llevo utilizando más tiempo, y me está gustando mucho más, para todo el tema del acabado de maquillaje. El otro le veo un poco más seco, dentro de que no te deja la piel reseca, pero este me parece que deja un acabado mucho más jugoso. El agua de rosas y el agua de uva hace que el maquillaje que vas a poner después se agarre mucho mejor, la verdad es que este tónico, aparte de ser un tónico como tal, es muy bueno para el tema de ponerlo antes de maquillarte. Entonces me gusta mucho, deja una sensación muy jugosa en la piel, pero para nada pegajosa, y la verdad es que me está encantando. Como tercer paso, en el cuidado, os tengo que hablar de la hidratación, y sí, aunque tengamos la piel mixta, aunque tengamos la piel grasa, tenemos que hidratarla, porque la piel necesita agua, que eso es la hidratación, tenemos que nutrirla. Siempre hemos tenido como en la cabeza, como que las pieles grasas, no tienen que utilizar cremas, porque ya tienen grasa, no, cuantas... Todo lo contrario, vaya, es que no me salen las palabras, todo lo contrario. Hay que hidratar adecuadamente la piel, a lo mejor no con, a lo mejor no, no con una crema indicada para pieles grasas, pero sí con una crema indicada para pieles mixtas, o no con una crema indicada para pieles secas, perdón, pero sí con una crema indicada para pieles mixtas grasas, puesto que la piel grasa también necesita agua, necesita hidratarse. Yo utilizo dos productos para mantener la hidratación de mi piel, la verdad es que llevo, pues, unos 7-8 meses utilizando ambos productos, y me están encantando, mantienen muy bien la jugosidad en mi piel, ese brillo, esa viveza que tiene la piel, de normal cuando está sana. Una de ellas es esta crema de aquí, que es la crema Faclar H, de la Roche Posay, la Roche Posay, como se pronuncie. Me gusta muchísimo, es una crema que está indicada precisamente para pieles mixtas grasas, con tendencia a deshidratarse fácilmente, como es la mía, pero que no va a hacer que te salga más sebo, más grasa de lo normal. Y este es un aceite hidratante, esta crema es la que utilizo de día, y este es un aceite de fruta de la pasión, y uva, que es hidratante, es protector, también de la marca Sdor, de la línea Bitsub. Me chifla este aceite, con 5 gotitas de nada, cada día, te las pones en la mano, te lo pones en el rostro, no tienes una sensación grasa de aceite, de haberte aplicado un aceite en el rostro, y te levantas con la piel perfecta. O sea, me chifla, cuida muy bien, pues todo eso, la hidratación y la protección de mi piel, y la verdad es que estos dos productos contribuyen mucho a mi piel. En cuanto a lo segundo, en cuanto a las bases de maquillaje, a lo que es hacer nuestro rostro un lienzo en blanco, para el que luego poner el color encima, os voy a hablar de como de 3 tipos de bases de maquillaje, o 2 tipos de bases de maquillaje, y luego lo que son los polvos. Existen 2 tipos de bases de maquillaje, que unas son más matificantes, que son para este tipo de pieles, para las mixtas grasas, y unas que son más jugosas, que son un poco más indicadas para pieles secas, pero que las pieles grasas también podemos utilizar, si queremos, evidentemente, yo las utilizo. Vaya, En el primer grupo, en las que son más matificantes, que son más astringentes, o... sí, eso, más secas, os voy a enseñar estas dos, una es la Daverware de Stilauder, la clásica, la de toda la vida, esta base me gusta muchísimo, me encanta como cubre, como deja una piel perfectamente maquillada, libre de todo tipo de imperfecciones, pero a mí, por ejemplo, a mí no me resulta pesada, hay gente que sí que es verdad que dice que la nota en la piel, que resulta pesada, a mí me parece que se disimula mucho, que no parece, sí se nota que estás maquillada, pero que no parece que tengas una plasta en el rostro, y no sé, a mí me gusta muchísimo esta base. como contraposición, una de... una marca low cost, una marca, bueno, Max Factor, vaya, es una marca de roguería, os recomiendo esta... esta base de maquillaje, que es la 3 en 1 Foundation, de Max Factor, que es la Face Finite, me gusta muchísimo esta base, desde que la probé, la verdad es que la he estado utilizando mucho, y como os digo, son dos bases que son bastante matificantes, que dejan una tez un poco apagada, en cuanto a otro tipo de bases que son más jugosas, ¿cómo hago yo cuando me utilizo estas bases? ¿cómo hago yo para tener la piel jugosa? ¿por qué es eso? ¿por qué son matificantes? pues, uno de los trucos que tengo es, aplicarlas con esponja, esponja humedecida, estilo 1, que se me da... con esponja estilo Beauty Blender, bueno, esta hora no está mojada, lo que haces con, utilizando este tipo de esponjas, es rebajar un poco la... la matificidad, no sé si esa palabra existe, pero es lo único que me sale ahora mismo, del acabado de estas bases, y que te queden un pelín más jugosas, al mezclarse con el agua, que pueda quedar, que pueda tener la esponja, al haber absorbido el agua, me gusta mucho el acabado de estas dos bases, aplicadas con esponjas estilo Beauty Blender, y otro de mis trucos, que me gusta muchísimo, y que utilizo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, es mezclar este tipo de bases, voy a soltarlas, porque al final las caigo, al final las tiro, esto ha sido muy vallisoletano, y otro de mis trucos, que utilizo para darle jugosidad, a este tipo de bases, es mezclarlas con iluminadores líquidos, son bases iluminadoras, etcétera, que le dan una jugosidad, y un acabado diferente a la base, que te va a regular el sebo, pero te va a dar un punto de luminosidad, porque lo has mezclado con este tipo de bases, las dos que me gustan, las dos que utilizo, lo que me encantan, son estas dos, una es más anaranjada, puesto que es el Organs de Nash, y la otra es la Strobe de MAC, son, esta es en un tono irisado, blanquecino, y esta es en un tono, pues como podéis ver, colorete, el Organs de Nash, anaranjado, esta es verdad, que la utilizo bastante más en verano, o cuando quiero dar un tono, un poco más jugoso, pero que, un poco más vivo, y esta la utilizo mucho más en invierno, aunque en verano también la utilizo, pero la utilizo mucho más en invierno, porque me parece que, le da, mucho mejor la tonalidad a mi rostro, junto con las bases de color de invierno, son dos productos que me encantan, que mezclados con la base, me chiflan, que puestos incluso con la esponja, con la Beauty Blender, encima de la base, por la zona del iluminador, quedan preciosos, y dan muchísima luminosidad, pero es eso, no aportan grasa, gracias a que he aplicado anteriormente, una base de maquillaje, que es eso, especialmente para pieles mixtas, grasas, y que va a retener un poco más, la grasa de la piel, a medias, a caballo, entre esas bases de maquillaje, y las bases de maquillaje, más jugosas, de un acabado más jugoso, está esta base, porque yo no tengo ninguna base, más en polvo, hay bases en polvo, que son especialmente matificantes, como puede ser la Studio Fix Powder, o como se pronuncie, la Studio Fix en polvo, de MAC, que esa es especialmente matificante, pero esta, es una base de maquillaje, que es en polvo, pero que tiene un acabado irisado, la verdad es que, este verano, he utilizado mucho esta combinación, poniéndome esta prebase, esta base, la, esta iluminadora, la base iluminadora, además, primero por todo el rostro, y luego poniéndome, por encima, esta base de maquillaje, al ser una base de maquillaje, va a controlar en polvo, va a controlar mucho más, el tema de los brillos, etcétera, de lo que lo puede hacer, una base que sea más jugosa, no hace falta, posteriormente, ponerse polvos, yo con estas bases de maquillaje, con tanto con las, matificantes, como con la base en polvo, no utilizo polvos, luego a mayores, porque, me parece que es sobrecargar, mi piel, y no tiene tanta necesidad, de retener la grasa, ya utilizando ese tipo de bases, los polvos, solo los utilizo, cuando utilizo bases de maquillaje, que son, que son más jugosas, que son como las que os voy a enseñar ahora, dentro de lo que son las bases, así como de un acabado, un poco más jugoso, un poco más luminoso, os voy a enseñar dos, simplemente os voy a enseñar dos, porque son dos de mis favoritas, me gustan bastante, y porque, una es bastante más cubriente, que la otra, esto es un acabado piel, totalmente, o sea, lo que te hace es embellecer un poco la piel, pero se siguen notando, todas tus, todas tus cosas en la piel, o sea, no te tapas, o sea, te tendrías que dar muchas capas, dándote la Face & Body de MAC, para cubrir todas las imperfecciones, pero cuando tienes una piel, que solo necesitas, unificar un poco el tono, pero no hace falta, que tapes muchas imperfecciones, esta, este tipo de base de maquillaje, es perfecta, porque, no le das, peso a la piel, pero le das un acabado, mucho más. Y luego tenemos esta base de aquí, que es la Radiance Skin, de Sensilis, esta base de maquillaje, la verdad es que la probé, pues gracias a una amiga, y no tenía así, como muchísimas esperanzas en ella, porque había probado otras cosas de Sensilis, y tampoco es que me habían emocionado tanto, pero la verdad es que esta base de maquillaje, me gusta mucho, si quiere tener un acabado jugoso, pero con una piel perfecta, yo la equiparo mucho a la, a la de Abel Wears de Stilauder, en el aspecto de acabado en la piel, pero todo lo contrario, en vez de matificante, jugoso. Me gustan mucho estas dos bases de maquillaje, y ya os digo que las utilizo mucho. Ellas, por sí solas, ya te dan toda la luminosidad, que te hace falta la piel, si tenéis la piel seca, yo no la sellaría con polvos, pero si tenéis la piel mixta grasa, como la tengo yo, utilizaría, sobre todo lo primero, una prebase, en este caso os enseño esta, de Make Up For Ever, que es la base lissante, el Smoothing Primer, de Make Up For Ever. Me gusta muchísimo, porque no deja la piel súper mate, pero sí que la deja con un acabado perfecto, lisito, tapona los poros, me gusta mucho esta prebase, y para esas bases que son más jugosas, para nosotras que tenemos la piel más mixta, la verdad es que es genial, porque retiene, hace el efecto retenedor, de las bases más matificantes, de la grasa, pero, luego, te deja un acabado de, o sea, y te deja un acabado de la base de maquillaje, y te has puesto encima, perfecto. Y los polvos con los que me gusta sellar, este tipo de bases, son estos polvos de aquí, que son los Studio Carablen, de MAC, son unos polvos, que tienen un acabado más jugoso, que tienen un acabado más luminoso, porque tienen una propiedad hidratante, sé que es un aceite, pero ahora no me sale el nombre, os lo pondré por aquí, es que no sé si es aceite de macadamia, es que no estoy segura, el caso es que tienen eso, un agente hidratante, y entonces lo que hace, es matificar tu rostro, pero sin llegar a ese tono apagado en la piel, sin llegar a ese tono apagado en la piel, en cuanto a bases de maquillaje, ya os digo, si queréis, podéis hacer este tipo de combinaciones, como os he dicho, con las bases más matificantes, o jugar con las pre-bases, antes de aplicar una base de maquillaje, que sea mucho más jugosa, que no sea tan específica, para nuestro tipo de piel, y así poder conseguir, ese acabado jugoso, y así poder conseguir,